Hola chicos, ¿qué hubo usted en el video de acá en Chucky Boss? Continuar con puchamor Y los poderes eternos ¿Ya le ganaste el gimnasio? Todavía, si estoy en la torre al lado de la wea Te dije con chitumado No, yo no quiero decir ¿Quién anda arrastrando la cartera? Cáchate que la máquina me dice Introduce password Que es en I need to find someone with the password Una máquina culiada me pide password Bueno, saqué la llave, ya tengo la puta puchamón llave Yo a ver aquí mierda, hijos de la verga Me están estafando la vida, wea Puta, es que te vieron la cara y dijeron No, es que bueno estarse Sí, wea, yo creo ¿Qué va a pasar? Llego a 39 al tiro Llego a 39 al tiro Apúrate vos, pa' que le gané el gimnasio Estoy en esta planta Ya mate a todo lo que tenía que matar Que fue el ascensor Ya mate todo allá Ya mate todo abajo Y me estás pidiendo la contraseña ¿Dónde saco la contraseña? Ya hice todo lo que me estaban pidiendo hacer acá Supuestamente acá tú rescatabas un Ibi Y ya avance por todos los cuartos Ya mate todos los entrenadores El último entrenador fue el que me entregó la llave Ya tengo acceso a la máquina Pero no tengo acceso con la clave No tengo una clave Entonces no puedo acceder a la computadora Si es que no tengo la clave Y hay un, escúchame Y hay un hueón que se llama Giovanni Que está al lado, al lado Hay un cuarto al costado Pero no puedo llegar a ese cuarto Y seguramente no voy a poder llegar a ese cuarto Sin la máquina O sea, sin la clave Pero supongo que ahora me tengo que ir Fuera de acá Y me tengo que ir a la otra torre Supongo Porque ya aquí no hay nada Déjame revisar Dale dos segundos Yo le gané a todos los entrenadores Ya hice todo There is nothing stored in the reception Acá, mira Ah, bueno, apreté una máquina Y me dijo que había nada No había nada en el receptor Vamos a apretar otra máquina A ver La otra máquina me dijo que tenía Mirá una clave Vamos a ver qué me dice Voy a devolverme Voy por acá Voy a ir 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 por acá Y voy a ir a la otra máquina Que está acá arriba Vamos a ver No, todavía no No puedo Si no Acuérdate de este caso Tengo la llave Tengo todo Pero me falta una password Intenté en una máquina Y esa máquina me dice Que necesita una clave No tengo la clave Estoy tratando de buscarla Por eso estoy haciendo Ya apreté en una weá Y me dijeron que Que esa Por lo menos Esa zona de almacenamiento No tenía nada Ahora estoy yendo A la segunda máquina Que está en el piso 4 No, me dice lo mismo Me dice que no era una clave Y I guess I need to find someone with the password Y supongo que según es Giovanni No creo que salte la caja De esta caja Y salta el rordado Como lo escuchamos No creo Ah, ya sé Mirá Hay una parte Que tenís que ya acordé Está ahí Ah, mirá Aquí el weón Sí, sí, sí Sí, sí Te tiráis Y llegáis a Giovanni Ya la acabo de achar Sí, sí, sí Y después tenís que entrar Por unas cajas Por atrás Sí, no, sí, ya entré Y aquí estoy con Giovanni Hay pacientes We have been used for use for We are not that impressed That you compromise You're not disponible Blah, 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 blah Vamos a pelear Giovanni Oh, un rayjón Me le va a afectar El flyer flame No le hizo nada Que Drill Me le va a hacer cagar A los buenos A los buenos Puchamón Lo que me Me hizo casi cagar El Crowley Voy a cambiar A Blast Trace Tiene un Pokémon Tiene el Rhyhorn A ver, veo Hay puta peligro Entre un weón Que tenía todas las clases De Divi Weón Sí Sí, sí, me acuerdo También se gana El weón fuerte loco La cago Ah, pero parece que Giovanni Tiene puros Pokémon De De piedra Gua Ah, tiene un Perse Aquí ¿No me acuerdo De pelear con Giovanni ¿Por qué no? No sé No acuerdo Que peleé con él Pero en el gimnasio Con su mismo No, no, no Tú peleas con Giovanni Aquí En este lugar En el casino Estoy seguro Pero si Estoy subiendo Estoy peleando Giovanni Estoy peleando con usted Te le va a mandar Mira una foto Te le va a sacar Una foto Y te le va a mandar Y va a sacar Sacó Ni Joaquín De hecho No tiene ningún Muto Ni ninguna Bueno Te le va a mandar ¿Qué dice arriba? Señor ¿Pero puede ser Cualquier Giovanni O? No Es Giovanni 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 No existe El primo Giovanni No es que Me lo damos ¿Pero será Giovanni 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 No Giovanni No 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 Vos tenéis Problemas Girad El cerebro Es que Yo mientras he jugado Pokémon Hago 50 Cosas A la vez Pum No No voy a opinar Me voy a retener La derecha A la derecha A la derecha No Vos Cachai Pum Vos Cachai Entonces yo lo hago Y después Se me olvida Pum Bueno Cachai No sé Te estafan hoy día Y mañana te me olvidaste Ya Si Ya 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 Pa' aquí The password The password for the machine is persian Ahí está la clave Y ahí te dan Ivy Supongo No Ivy lo encontré En unos basureros No Ivy te lo dan acá Yo creo The super copper O tal vez ya me lo dieron En un lugar Porque yo he revisado todo Ahora Como tengo Experimental Ivy Scrolling the form of spawn Found the experimental Ivy Now the comfort operation Head of this warrior Ya pues ya Ahí me dieron a Ivy Pero me lo mandaron A cierto Pokémon Porque No lo tengo No tengo espacio Ahora igual voy a revisar ¿Tú revisaste las otras máquinas? Yo me acuerdo Que el Ivy El Ivy Lo encontré Como en una cosita En una máquina Sí, ya me la dieron Ya me la dieron Pero te digo ¿Tú revisaste las otras máquinas? No Esa respuesta Quiere decir No sé qué hice ese día Me morí Y me atropellaron Y volvían a hacer Pero no me acuerdo No, ese día ¿Qué estás haciendo? Muy brinco Muy brinco Falló mi memoria Completamente Sí, es que Es que ¿Qué estaba diciendo? Es que Es que teníamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! 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 Es que te acordaste O yo te olvidaste Estoy esperando hasta ahora Dos minutos Voy a dejar que se hierva mal La voz Llegáis You are dead ¿Qué pasa? ¿Alguien? ¿Alguien? Sientas ahí así You are dead Esperado Revisar el cuerpo Revisar el cuerpo Yo was killed Vaya ferumbra ¿Qué cosa? ¿Casiaste que me van a mezclar Los mundos? No, no, no No le digo nada De Pokémon De ti No le digo nada Bueno ¿Qué va a pasar? Yo todavía pienso que puede ser Me espira ¿Qué va a pasar? Le das cuenta ¿Qué va a pasar? Todo el like con los creadores de tierra Bueno, me quedan los mundos ¿Qué mundos? Explícate Los mundos Guardia, Nevara, Tabara Todos los mundos No, pues Morticroma va a ser época Beneva, Candia, Olimpa Monsta O sea, van a chicar la cantidad de servidores que tienen Eso van a ser Van a juntar los mundos Y hacer menos servidores Para gastar menos plata Si están yendo a la quiebra Eso me quería ir Pero Dicen que lo van a hacer El 19 de abril No falta nada Pero Ese día es el día de los inocentes Y Tibia Es re bueno patrolear Entonces no lo van a hacer Pero En el foro Los administradores han dicho Que sí es verdad La gente ha preguntado ¿Es broma? Y es Pizel Pero yo creo que es broma No sé No le creo mucho a Pizel A ver Voy a ver cómo va Cacharemos Cachad las regiones que hay Está Cantos Está Yoto Está Hone Está Sinon Está Orange Island ¿Ya? Están todas esas ciudades Están Me la quedan de decir A ver Aguanta ¿Están ¿Están Aguanta Aguanta Martín Acig ут Prepare Aguanta Aguanta Al Aguanta ¡Gracias! Solo una parte chiquitita está ahí ¿Viste? Te engañaron Así que obligado a pregar... A nada, obligado a nada, te engañaron A hacer... Esta va a ser hermosa ¿Vai a meterte bajo el agua? Sí Eh... Pueden haber con los peces Con los peces, con los peces, peces Eh... Roof stop Estoy en el edificio al lado del centro mundial Aquí estoy Juan tiene una Gamecube Y en una casa había una Dreamcast Sí, la he visto Yo tuve una Dreamcast Sí Sí Crazy Taxi Juan El otro que me gusta a mí El... Lo jugamos Caleta, un RPG por turno El único RPG por turno fue Juan No me acuerdo No me acuerdo Juan Es que Badrinka salió en tan pocos juegos Juan Igual es que no duró tanto la Juan No fue tan puchamón Y por qué juntarían los mundos Juan Qué sentido tiene Juan Aparte de ahorrarse plata en los servidores Puta, es que Hay servidores que juegan 50 personas 100 personas diarias Ya, entonces están ahorrando la plata Del millón de dólares Ya está muriendo Te puedo contar una verdad Cáchate porque hay un juego que te calcula los IBS de un Pokémon El Gorboli tiene 124 IBS Es que es más fuerte que el Pidgeot El Pidgeot tiene 91 IBS Vamos a ver el siguiente Cáchate porque el Gran Bull tiene 98 IBS Igual el Pidgeot es más fuerte que esos dos A ver, el Jinx Oh, el Jinx tiene 124 IBS Igual que el... Que el Gorboli Bueno, a ver el Blast Ace Oh, tiene 92 Mis dos Pokémon más fuertes son El Jinx Y el... Que el Gorboli ¿Sabía esa una, no? Podría revisar ¿Lo podéis ver ahí manualmente? No, no, no Un gol te los calcula Y hay NPCs que te dicen con qué NPC ya luchaste Con qué no Creo que hay NPCs que se pueden volver a luchar con ellos Como H Cáchate que... El Forrent Tiene 112 IBS Y es nivel 16 Sí Eso quiere decir... Es que... Yo te lo explique varias veces Déjame, voy a buscar... Tengo el Tokio Sí, pero eso quiere decir que es muy fuerte Eso quiere decir que tiene IBS altos Pero no quiere decir que los IBS que tengan sean buenos Entonces hay que ver que... ¿Dónde tiene su IBS? Y... Sí, pero para ser el que es... Le gana... Casi le gana a Piyo y a Jinx Pero es una cosa de suerte, Hugo Pueden salir todos con 0 Todos con 31 Claro, pero todos los míos están entre 98 y 92 Menos 2 Menos 3 Menos Growly, Jinx Y... Full Red Es que... No sirve el asunto total Sirve lo independiente Porque... Porque tú... Un Snorlack Un Snorlack, no sé No necesita ataque especial Necesita vida Necesita defensa ¿Pero esa weá la leíste en el foro o en algún lado? Esa weá ha sido así de toda la vida, Hugo De toda la vida Pero escúchame, ¿lo leíste? Porque acá este weá es otra cosa No es lo mismo Acá, por ejemplo, el tito no sirve de nada Ya lo vimos la otra vez Pero es lo mismo, Hugo Es que no me... Es que no me fío No me fío ¿Pero no te fíes de qué? Así es el juego ¿Estoy seguro? ¿Quién te lo dijo? ¿El creador? Dice, tengo I ¿Y qué son los I? Pues eso Es como, no sé, bueno Un servidor de ti va a decir Ya Van a ver... Mmm... Warzone ¿Tú ya sabés lo que es Warzone? No, no, no Hay una guía... Sí, pero acá hay cosas que... Hay cosas que no funcionan igual que Pokémon en redes Sí, Hugo Pero esas salen en... En el... En el... En preguntas frecuentes del servidor Te metí a la página y te sale O no sé si lo... Por ejemplo, lo del Ditto no sale en ningún lado, por ejemplo En el... En el foro sale, que no funciona Ditto Ah, sale Sí, sí, sale, todo eso sale, Hugo ¿Y por qué no junté el TEPA que está? No, no, no. No, no, no. Acá te venden las piedras Son terribles baratas Las piedras Te dije Hablé con un gonja Que tiene un Crowley Y me dice que no lo evolucione Hasta que realmente aprenda Todos sus poderes Cada una vale 2.000 La de fuego, la de thunder La de water y la de lift O sea que Tu podrías tranquilamente evolucionar Al Ibi que tenis En cualquiera de estas jugadas De planta De agua De trueno o de fuego Lo otro de evoluciones Las tendrías que conseguir con Si pero si Pero si hay una evolución De planta Ibi No Si pero no es No es así Con una piedra Planta No es con una piedra No O si No Estoy seguro que no Lo voy a revisar Revisalo por si acaso Y A ver Aquí están las evoluciones De Para evolucionarlo Dice que Tiene que subir de nivel Cerca del Cerca de un Mos 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 ¿Qué significa Mos Cache Acá me traían un Magmar Pocodan A ver Ah no Un Magvi Por un Magmar El Juan te da un Magvi Y ahí Él te da Te cambia Te cambia el Magmar Por un Magvi Ya pues va a campo Para que tengáis la Pokédex El Magvi Es el que viene Antes del Magmar Se El niñito Escuchame ¿Puedes ver Puedes ver Dónde Dónde cambiáis El Dito No Es que no me acuerdo Es que quiero ir A entregarlo Del Movie Es free Mira El Dito No funciona Ah ya sé Dónde Es donde está El CSA Ah ya Creo A ver Búscalo Por si acaso Por si acaso Me podría demorar Game ¿Por qué te podría demorar? Porque tengo que buscarlo aquí en el foro Guild No World Pues World World Chino Tú me decías que 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 La evolución del Growly Aprendí a todos los poderes Igual que el Growly Y es mentira Tienes que esperar a que Growly suba al nivel máximo O sea No al máximo Pero hasta el nivel más arriba Hasta donde Para que aprenda todos los poderes Porque si tú lo evolucionas Yo te dije que eso pasaba con Gengar Con Hunter y Gengar Bueno Con Growly no pasa eso Con Growly Tienes que hacerlo crecer Completamente Y después evolucionas Mira Growly aprende Poderes hasta nivel 45 Ya pues Todavía le falta Le faltan Seis niveles Pero Ahora Fete Voy a devolver a la ciudad Voy a devolver a la ciudad A entregar el 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 Dito Que no es que me dan Sabes por qué Hay que esperar que Growly aprenda todos los poderes No Porque Arkanael No aprende ningún poder nuevo Ya Por eso Una vez que tú evoluciones Tu Growly Ya no va a aprender ningún poder nuevo Entonces Hay que esperar a este 46 40 Sí Bueno Un 446 Exacto Voy a volverme Como te dije Voy a volverme Porque quiero Entregar el Tito No estoy seguro Si en la ciudad Si se habla No estoy seguro Pero Tengo Creo que sí Creo No tengo ni duda Ahora ¿Cuál tendría que comprar Repelentes? Para no tirarme la pasa Y agarrar Una Voy a comprar Un par Debe comprar Unos 10 repelentes Yo creo Súper reverente Súper reverente Yo gané tres Tres entrenadores No pulí Chicos Eran dos No fue fácil O sea Hay una cosa Que es muy importante Que Ya sabemos Que las piedras Por lo menos Las venden ahí Y esa hueá Es bacán Porque no son nada Carajas O sea Son muy baratas Muy muy barata Super reverente Ya ok Yo tengo El super reverente Ah Verdad ¿Quién tenía El flash? No me acuerdo Creo que Jinx Bueno O No me acuerdo ¿Quién? ¿Quién tenía Flash? ¿Quién era algo? Sí Y Jinx Tenía Flash No estaba tan mal Pero Ah No es por acá Por el otro lado Jibarata las piedras Jibarata las piedras Jibarata la cagó No vale en nada ¿Estás acostumbrado A los juegos online? Es que Es que Sí Pero es que Por ejemplo En el Pokémon Que igual es bacán Ahora igual aburre Porque la hueá Es como que Todo el rato lo mismo En el sentido De que Tenís que pecarte Como 6 horas Para subir un nivel Por eso me aburrí En el que Estaba en el 198 Creo que Pero me aburrí Por eso Porque realmente Era todo el rato Lo mismo Era como que Como tía Cacharía Tía Pero en este no Porque en este Es diferente No es el mismo Contexto Es la historia De Pokémon En sí Es diferente Es mucho más entretenido Me parece a mí Por lo menos Sí Bueno Había pensado Buscar un juego Así como Como que faltaba Así pero Es que como este No había encontrado Ninguno Hay otro Que se parece a este Pero tiene gráficos Diferentes Diferentes Igual a este Sí ¿Cómo hacer Igual a este? Como a ver Muestra Me lo mandame A ver Pokémon Se llama ¿Me me mintáis? Sí No Pokémon MMO Si no me acuerdo Mándamelo Mándamelo No Me salió Un Monkey Bueno Yo este En realidad Lo conocí Al peo No No es que Es igual Pero Tiene otro Tipo De gráficos Chicos Voy a dejar La visión Está acá Ya saben Suscribanse Dejen Like Comment Compartan